A Yare, cuando comenzó el golpe de estado, los diablos de Yare sufrieron un ataque. Ustedes lo saben, ¿verdad? Venezuela tiene que saberlo. Los diablos de Yare le quemaron su símbolo en el pueblo de Yare. ¿Quién lo hizo? El autoproclamado, los golpistas, en un acto de venganza al pueblo y a su identidad nacional. Inmediatamente el gobernador, el alcalde y el pueblo de Yare limpiaron, mejoraron. Y me propusieron algo que creo que tiene valor para Yare y para todo el país, porque los diablos de Yare es patrimonio cultural del país. Construir un inmenso monumento en homenaje a los diablos de Yare, en la loma más alta de todos estos valles del Tui. Y ha aprobado los recursos para un monumento que sea un centro de teatro, de música, de celebración. Es nuestra respuesta al fascismo, al golpismo. Con nosotros no podrán, nosotros siempre venceremos. Estoy feliz de la patria que estamos levantando. Sigamos con energía popular, con energía patriótica y unión cívico-militar. Un saludo al pueblo de Venezuela, hoy miércoles de Economía, avanzando, avanzando y venciendo. Muchas gracias Venezuela. Hasta la victoria siempre. Patria amada. Venceremos.